Música Hola queridos Písimos con Taylor y esto es Enseñando calentario de adviento Hola casitos, pero el especial Bien, especial Y que tiene de especial Pues a ver, esto es mucho más completo Y más caro A ver, es tal típico que es Como el de todos los supermercados Que cuesta un eurito Como el de la casitos costará un poco más caro ¿Un eurito? Pues te harán más de un eurito, ¿no? Dos euritos Digo yo El de la casitos me imagino que no sé Pero cuatro Exacto Y pero este cuesta 14,25 ¿Qué? 14,25 ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que tú lo puedes abrir Mira, mira, mira Me llevé Solo quedaban dos en Carrefour Cuando fui a comprarlo Mira, mira, mira Tienes juegos ¿Qué pasa? Que además de sorpresa Tienes juegos Tienes juegos o actividades Y de ahí ahí pone un QR para hacer las soluciones Ahí entrar Ah, sí Sí, pero no lo enseñes después Después lo enseñaremos Vale, ¿qué tenemos en el primer? Bueno, vamos a empezar con el 1 El 1 ¿Qué? Busca las diferencias Vale Busca las 8 diferencias en el 1 Ahora, ¿te pones 8? Sí Busca las 8 diferencias en el 1 Ya tengo 1 Pero bueno Vale Tú te puedes quedar como la tarjeta, ¿no? Ahora, no, no, no ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¿No la rompas, Lore? ¿No la rompas? No, pues ya te ha roto Vale ¿Qué te viene? Una bolsita de la cajita Una bolsita de la cajita Se le ha liado uno Muy bien Ah, no, pero es que no se puede romper todo Mira Él es el lacito del oso La pelota ¿El lacito? La pelota La pelotita de arriba del todo, ¿no? Sí, la pelota El tren tiene humo y abajo O sea, en un lado tiene humo y en el otro no Vale Y el ator El cohete te falta un for up Sí, arriba del todo hay una bolita No sé qué tiene el oso Que hay un agujerito de color rojo o algo así No sé qué es Vale, hay varias cositas Hay varias cositas Vale, ocho diferencias, ¿no? Sí ¿Qué tenemos en el número dos? Pues aquí En el número dos solo tenemos un cartelito de lacasitos Lacasitos Esta aquí, número dos Redonditos Así, vale Es el de tres, ¿no? Sí El típico lacasitos de tres Lister de tres El típico lacasitos de tres Vale ¿Qué tenemos en el número tres? Es el tres aquí U, i, u, a, a, pim, pam, toma la casitos U, i, también en Navidad Vale No es una actividad Pero por lo menos es para cantar la canción U, i, u, a, a, pim, pam, toma la casitos U, i, u, a, a, también en Navidad Muy bien, muy bien Bien, quítalos a mí, muy bien No, pero yo me fui la de Y vos ¿Qué nos habrán traído? Que sea un paraguas Que sea un paraguas No, relleno de leche Oh Muy bien Relleno de leche ¿Qué más tenemos? En el número cuatro En el número cuatro No lo sé Aquí Vale ¿Qué pone? Cantar villanticos Navidad Navidad Luz de Navidad Comer la casitos Y cantar sin parar Hey Bien Eso es lo que pone ahí Ojo En el número cuatro No, el Jai no ¿Eh? Lo de Jai no lo pone El Jai no lo pone No El Jai no lo pone El número cuatro Ojo Vale El número cuatro ¿Qué habrá el número cuatro? Un ron de chocolate Oh, yeah Uh, esto está para probar, ¿eh? Sí, está probable, ¿eh? Sí Podríamos probar algo Así Pues sí Voy a buscar el cinco Cinco, cinco, cinco No sé dónde Aquí En Navidad La casita Eso es lo que mora más No ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Eso es lo que pone ahí En Navidad La casita Es lo que mora más Ojo Vale Abre, abre 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 Un paraguas El paraguas El paraguas Son A esos de color verde Sí, señor Bien El paraguillas Vamos el seis Aquí El seis Calcula Calcula Un árbol Más otro árbol Diez ¿Dónde es cuál? Ah, aquí Este, este El seis Y ahora ya no veo Y el árbol Más los calcetines No, menos un calcetín Igual a tres Vale Pues el calcetín Vale Pues el calcetín vale dos Ah, eso Cinco y cinco Diez Cinco menos tres Dos Ah, y cinco Menos dos Tres El calcetín vale dos El calcetín vale dos Sí, señor Y este es otro De relleno de leche Otro relleno de leche Ya tenemos dos rellenos de leche El siete es esto Ojo 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 ¿Qué pone el siete? ¿Qué pone? A ver Ponlo, ponlo, ponlo Que lo leamos desde ahí Es cierto Con la nieve se hace Y el sol lo deshace ¿Qué es? Oh Muñeco de nieve ¿No? Turrón de la vida Turrón de la vida Ojo Pues será la nieve ¿No? No, con la nieve se hace Y el sol lo deshace Un muñeco de nieve Muñeco de nieve Muñeco de nieve Ocho Ocho, no sé dónde está Aquí Otro de la casita Otro de la casita pequeño Que no tiene mucho Te pone los colores Te pone los colores Blanco, verde, marrón Azur, amarillo Rojo, naranja Como los colores ¡ROSTA! Son los colores ¡ROSTA! Pues no está rosa ¡No está rosa, rosa! Toma Son los colores Son los colores Son los colores Aquí Hay que pintar la bolita Igual Aquí Vale Vale El El nueve y el trece El nueve y el trece El nueve es la que tienes que dibujar Y el otro es para dibujarlo Vale, vale Dibuja una bola de navidad Es muy sencillo Es muy sencillo Copio el dibujo de al lado Aquí ¿Turrón o no? Un turrón Un 10 El 10 Oh Oye, oye Que salen Salen imágenes diferentes De cada turrón Un reno Un reno Rudolf Papá Noel Un oso Un oso Un oso Y este sí que es un papá Noel Aquí el 10 lo tengo localizado El otro lacasito Pequenito Lacasitos, ahí está Vale Vamos a ver Son los colores A ver A ver Se cuesta, se cuesta Vale A ver el once La casito El once Aquí El once ¿Cuál es el gorro para papá Noel? Vale ¿Cuál es el gorro para papá Noel? Laía El dos El dos A ver Bueno, es esto de aquel lado ¿El dos o el tres? ¿O el uno? El dos El dos Aunque estaría guay con todos No Lo he roto Lo he roto Paraguas Un paraguas verde Un paraguas Un paraguas El doce El doce El doce No está el doce No está el doce Ahí Feliz Navidad Feliz Navidad No, perdón Pone Feliz Navidad Ahí arriba Es de los pequeñitos De los pequeñitos Hombre, está guay Que veía un cosito ¿Qué? Otro trío Otro trío El trece Es lo de la bola El trece Es lo de la bola Que ya hemos enseñado Que era para copiarlo ¿Y es un terragón? ¿O no? Sí, un terragón Es otro rudol, ¿no? No, otro rudol Bueno La torre Este Pinta los colores De la casita Oh Muy bien Son los colores Pinta los colores De la casita Que tienes la chuleta aquí Es verdad El número ocho Tienes la presidencial Otra Turróncita de estas Ya tenemos Tres barras Vale, quince Ya tenemos Tres barras iguales Bueno, tres barras iguales Aquí Encuentra las palabras Vale, el quince Es Encuentra las palabras Tres barras iguales Bolas Bolas Ah Ador No ¿Qué es? Vela El uno es vela El tres El tres saco El dos Regalo Regalo Y el cuatro bola Claro Y el de todo Muy bien Muy bien, muy bien Vamos a ver, vamos a ver ¡Esto sí que es Papá Noel! ¡Mira lo que guapito! ¡Papá Noel! Vale, dieciséis Aquí Adivinanzas En mi interior Escondo una sorpresa Y me envuelve Un bonito papel ¡Uh! Un regalo Vale ¿Quién será? ¿Quién será? Un hombre vestido de rojo Que viene en Navidad ¡Uh! Adivina adivinanzas Ahí está Ahí está, ahí está ¿Eh? Ojo Vale, a breve ¿Paraguay? Sí Sí Pero está destrozado ¡Oh! ¡Es azul! Es azul ¿O le estómese el paraguas? Diecisiete Aquí ¡Oh! Diecisiete es uno con puntos ¡Oh! Uno con puntos Vale Diecisiete es uno con puntos ¡Vamos allá! ¿Qué es? ¿Un paraguas? ¿O una barrita? Paraguas Paraguas de azul Paraguas azul Ya lo tengo reventado Por aquí Madre mía No, no Aguanta Vale ¿Qué te vamos? Dieciocho Dieciocho ¿Dónde está el dieciocho? Dieciocho Aquí ¿Cuántos colores Tienes la casita? Eso ¿Cuántos? Pues los ponen Están ahí Te lo han chivado Te lo han chivado El otro lado Ahí lo tienes El dieciocho Lo han chivado aquí Sí ¿Cuántos son? ¿Seis? No Siete Siete Menos el rojo Como los dos clases Son siete Adiós Adiós Dieciocho es esta ¿Te gusta colorear? Diecinueve ¿Y corre el árbol de Navidad Como más te guste ¿No? Oh yes Pues ahí está Sí señor Vale Diecinueve Otra bolsita De la casita Oh yeah La casita ¿El veinte es esto? La casita El laberinto Del fauno El veinte Sí Hay que hacer el laberinto Cuando te hagas el ratillo ¿No? No Hay que saber Qué camino es Sí ¿Verdad? Claro Muy bien Otra bolsita De la casita Dos Vale Veinte Veintiuno Aquí Esta Navidad Abrígate con Oh ¿Con gorro? ¿Bufando? ¿Y guantes? Ay, ay, ay Veintiuno Completa la flancha Completa la flancha No Barrita 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 Sí señor Vale Veintidós Veintidós es la sopa de letras Oh, oh Sopa de letras Hay que encontrar doce cosas Sí, que son esas de ahí al lado O sea Árbol, campana, reheno Muy bien Bandereta Bolas O bola Árbol Regalo Regalo Estrella Vale, va Vamos allá Son los colores Otra bolsita Otra bolsita Vale El 23 El 23 El 23 está aquí Vale ¿Cuál es el camino correcto? ¿El 1 o el 2? Uh, ahí está el 23 ¿Paraguas o barrita? Mmm, mmm, mmm Basta, dipiti Paraguas, paraguas Tenemos tres paraguas verdes Y dos azules, señores Paraguas Paraguas El 24, el último El 24 Forma palabras Pues ahí tienes Por forma palabras Pues eso Árbol y nieve Nieve El 24 Sí, tenemos 24 El estuchito de la casita El estuchito de la casita Y ya está Y ya está Muy bien Y por detrás Sabemos lo que nos traen Claro Y el QR Para saber si lo has hecho bien Correcto Y a ver Pues cinco Cinco paraguas Cinco tricolores ¿Quieres probar algo? Pues no sé El turrón yo creo que sería lo más diferente No sé si estaba pensando en hacer un vídeo probando cositas de la casita Pero ya que lo tengo todo ¿No? Pues no lo sé Me lo estaba pensando Pues no Ya lo veremos Pues vale Pues nos vamos ¡Nos vamos! Bueno, probado Si os ha gustado el vídeo Dale un like Si no os descargo a PISO Si no os podéis compartir el vídeo Por todas las redes sociales Seguidnos a nosotros En nuestras redes sociales Activa la campanita Para que no se pase ningún vídeo Y hasta luego La casita Hasta luego La casita ¡Feliz Navidad! ¡Me lo llevo todo! ¡Feliz Navidad!